Los besos de tu boca Estoy rondando, me da pared y no me da el clima, no sé hasta cuánto Me da pared y no me da, no sé hasta cuánto Si me quieres dímelo, pero que no sé cómo se sale Si me quieres dímelo, que no sé cómo se sale Del alcance de tu amor Navega mi persona, un mar de dudas Un mar de dudas, navega mi persona, hay clima Un mar de dudas, navega mi persona, un mar de dudas Un mar de dudas Soy náufrago en las aguas, hay clima de esta aventura Soy náufrago en las aguas, de esta aventura Si me quieres dímelo, pero que no sé cómo se sale Si me quieres dímelo, que no sé cómo se sale Del alcance de tu amor Me tiene tu cariño, muerto de celo Muerto de celo Me tiene tu cariño, hay clima Muerto de celo, me tiene tu cariño Muerto de celo Muerto de celo Camino dando rumbo, hay clima sin paraero Camino dando rumbo, sin paraero Si me quieres dímelo, pero que no sé cómo se sale Si me quieres dímelo, que no sé cómo se sale Del alcance de tu amor Me lleva el pensamiento, a la locura A la locura Me lleva el pensamiento, hay clima A la locura Me lleva el pensamiento, a la locura A la locura Lavándome mundiales, hay clima de negra luna Lavándome mundiales, de negra luna Si me quieres dímelo, pero que no sé cómo se sale Si me quieres dímelo, que no sé cómo se sale Del alcance de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!